cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá cada día surge para el vendedor un nuevo mercado y lo único que falta es que lo atienda son reflexiones y enseñanzas sobre el tema de las ventas sea un vendedor de ideas descubra en dónde está el principal interés de su cliente véndale beneficios en mi seminario sobre ventas digo que hoy el poder de un vendedor no está en la lengua sino en el oído lo que tiene que hacer es callarse escuchar qué es lo que necesita el cliente y ofrecérselo y no hablar hablar y hablar de cosas que a lo mejor el cliente ni siquiera necesita véndale al cliente beneficios desarrolle el ojo de reportero y sus ventas aumentarán rápidamente haga rendir su tiempo si usted es un vendedor debe saber sobre el manejo del tiempo haga lo productivo yo creo que el gran drama de los últimos tiempos es el tema de justin justamente el tiempo entonces un día le preguntaron a balzac qué es el tiempo y dijo el tiempo de la vida misma y hay gente a la que usted le pregunta qué está haciendo y contesta aquí matando el tiempo o sea matando la propia vida peter drogas decía sobre el tiempo que todo ejecutivo importante dirá el resto de la vida no me alcanza el tiempo por eso recomiendo que primero lo primero lo segundo nunca es decir hay que establecer prioridades en el tema del manejo del tiempo cuántas veces se necesita lanzar un anzuelo para que muerda un pez lance cuantas veces sea necesario esa información busque los clientes y venda las únicas personas que llevan dinero a las empresas son los vendedores todo lo demás en una empresa son gastos por eso hay que sentir tanto respeto por el vendedor y cada quien vende lo que produce hay abogados que venden consultas hay por ejemplo contadores que venden asesorías hay profesores que venden clases hay personas que venden lavadoras hay personas que venden neveras hay personas que hacen asesorías en el manejo del dinero y venden las asesorías hay conferencistas que venden sus seminarios todo el mundo tiene que vender hay taxistas que venden sus carreras hay pilotos que venden su tiempo y manejan los aviones hay aerolíneas que venden sus pasajes hay restaurantes que venden sus almuerzos sus desayunos las panarias venden el pan cada quien tiene que vender lo que haga por supuesto yo recuerdo un día en el teatro nacional la castellana estábamos en una conferencia del grupo cima el grupo cima el que fundó el maestro pero h morales y entonces una persona estaba haciendo una conferencia y como es autor de varios libros dijo y quien desee comprar el libro con mucho gusto ahí al final al final del salón hay unas personas con un mostrador y ahí le venden el libro yo voy se lo dedico y una de las personas que estaba en el auditorio le dijo a otra lo traen a uno a una conferencia y es a venderle libros y luego pasó el maestro pedro h morales al escenario y se quejó por eso dijo es que el que es escritor vende libros porque si tuviera un restaurante vendería sancochos pero claro esa es una tarea noble escribir libros pero los libros escriben es para que se vendan y vivir de eso no yo digo que cada persona está en su derecho de vender lo que haga el que hace licuadores que venda licuadoras el que hace camas que venda camas el que hace cobijas que venda cobijas todo el mundo de puede vender lo que hace bueno continúa este texto diciendo usted mismo debería darse una idea cada semana sobre cómo aumentar sus ventas anótelas visualícelas hágalas realmente suyas esta es una idea interesante reflexiones del maestro de todos los maestros pedro h morales las mejores cosas de la vida sencillez honradez alegría pureza a propósito de ventas venda lo que usted hace venda lo que usted hace hay personas que hacen camisas venda hay que vender lo que uno haga hay que vender lo que uno haga mientras usted no esté vendiendo bazuco cocaína marihuana pues venda una odontóloga tiene que vender sus servicios un médico tiene que vender sus servicios las veterinarias tienen que vender sus servicios todo el mundo tiene que vender lo que hace o de que va a vivir de que va a vivir honestamente no las mejores cosas de la vida sencillez honradez alegría pureza veracidad integridad paz espiritual nunca pueden comprarse si esto no se puede comprar no sólo el hombre bien educado sabe vivir saber vivir es cuestión de educación aprendemos a vivir desde antes de nacer a través de la energía de la madre aprendemos a vivir al nacer a través del contacto con el mundo aprendemos a vivir después de nacer a través del amor de la familia aprendemos a vivir al crecer a través de la experiencia y el conocimiento aprendemos a vivir al madurar a través de la búsqueda de la felicidad aprendemos a vivir antes de morir a través de la búsqueda de la paz espiritual óigame a mí me decía un vendedor de aguacates en corabastos una cosa primero cierta y segundo a mí me parece muy linda hablando y hablando de tantas cosas con ese vendedor de aguacates y me dijo mire sabe que patrón allá le dicen a uno patrón a todo el que va le dicen patrón dice oiga sabe que patrón la tranquilidad no hay con qué pagarla la tranquilidad no hay con qué pagarla y eso es verdad eso es verdad y una cosa que yo decía en una oportunidad y que siempre he pensado es hablando de los mafiosos de esas personas que por ejemplo trafican con cocaína con heroína con todo ese tipo de cosas y que ganan millones y millones y millones pero pues al final no viven bien y terminan mal y yo por ejemplo decía ese mafioso puede dormir en una cama y yo puedo dormir en una cama ese mafioso se puede bañar en una ducha y yo me puedo bañar en una ducha ese mafioso se puede comer un sancocho al almuerzo y yo también me puedo comer un sancocho al almuerzo pero la diferencia está en que yo me lo como tranquilo y él se lo come preocupado la tranquilidad no hay con qué pagarla bueno era todo lo que quería compartir con nuestros queridos oyentes de una voz en el camino maestro ley martín agradecimiento tan especial a los oyentes que están siempre con nosotros a quien desea un resumen de mi libro así se habla en público con mucho gusto se lo regalo un resumen del libro el correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa no 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 no